Hola Siris, ya estoy un día más por aquí, por fin estoy de vuelta, ya he estado por la costa del sol de España en mis mini vacaciones porque han sido simplemente cinco días, pero me ha venido muy bien para desconectar, para tener un poco de sol, calorcito, no sé, lo que no se tiene por aquí habitualmente, ¿no? Y si me podéis estar viendo un poco más rubia porque me he hecho pues varias mechas con decoloración, no es ningún tipo de tintes, decoloración así a secas y se nota pues que todavía tengo zonas más najitas que otras porque no me ha cubierto el pelo pero bueno, ya me pondré más mechitas porque me ha gustado sobre todo la que se ve aquí bastante potente, me ha gustado ese tono y me pondré pues más mechitas y demás para navidades o así porque quiero cambiar y quería ponerle más rubia y parece que el pelo aguanto bien la decoloración aparte de tener todo lo que ya tengo, que si queréis saber todo lo que tengo puesto del pelo porque me hago de todo pues os dejo el vídeo por aquí en pantalla para que podáis saber un poquitín más sobre cómo es mi pelo, qué forma tiene sin nada, así a lo virgen, el color, todo lo que le he hecho y demás Y nada, os vengo con el vídeo de preguntas y respuestas que ya os comenté hace tiempo por Instagram que me hicierais preguntas pero como no había muchas, hace poco pues he vuelto a poner otra foto para ir recopilando más y ya tengo unas cuantas así que ya no se va a hacer un vídeo muy cortito y nada, vamos a ello para que tampoco me enrolle yo como las persianas Baby Paz me preguntó, esas zonas que me hicieron hace tiempo ¿Qué países he visitado? Pues he visitado Italia y Francia y España, pues bueno ya sabéis, zonas de España, las islas, etc. Eriel Moon me ha preguntado si he estudiado maquillaje No, no he estudiado maquillaje, he sido más bien autodidacta, he aprendido lo poco que sé de YouTube y sí, yo creo que más o menos pues me apaño para verme bien yo Me pregunta también que estudié en la uni, ya he terminado en la universidad, hace dos años que terminé en la universidad perdón, si voy rápido, pero es que hablo muy rápido, no lo sé y pues soy licenciada en magistería especializada en lengua extranjera, soy profesora de inglés para alumnos de primaria y nada, eso es lo que estudié en la universidad y me pregunta que en qué trabajo, actualmente estoy buscando trabajo porque no encuentro absolutamente nada y si hay algo, siempre es como que piden nativos o te piden experiencia y es como a ver, es que no me cogen en ningún lado, ¿cómo puedo tener experiencia? así que ahora mismo no estoy trabajando de nada, estoy buscando trabajo Chubaki87 me pregunta ¿Cuál es mi labial rojo favorito para pieles blancas? pues tengo dos, hasta hace poco ha sido el 107 de Rimmel London de la colección de Kate Moss, la que era mate la que tiene el envase rojo y es que es un rojo borgoña oscuro súper bonito que da incluso muchísima más luz a la cara, parece que tienes más imperfecciones te hace estar como más viva y al tener un acabado semi mate te aguanta bastante bien en el labio siempre secarlo en exceso, además es bastante baratito el único punto negativo es que testan animales esta marca así que para que lo tengáis en cuenta y el segundo es uno que compré en verano pero creo que era una colección de primavera de Sephora, de la misma marca de la casa ahora mismo no recuerdo el nombre de la colección pero estaréis viendo imágenes y se trata de un rojo ya mucho más anaranjado pero queda espectacular además es que tiene un acabado mate, es súper pigmentado, aguanta muchísimo a no ser que comáis cosas grasientas y tampoco reseca los labios en exceso a no ser que os lo pongáis unos cuantos días seguidos al menos en mis labios que son más secos que yo que sé qué y este labial se lo vi a Miss Don't Surrender, os voy a dejar el enlace a su canal en la cajita de descripción porque es una chica de 10, tiene unos vídeos espectaculares es maquilladora y es que tiene encima una imaginación espectacular hace caracterización también así que para cuando empiece lo que es Halloween o carnavales si os va a visitar seguro que os interesa si os va este rollo de hacer caracterización o disfrazaros y demás con clase genial y bueno siguiente pregunta viene de jose72luis que me pregunta que me aporta personalmente el rato con mis seguidores pues para mí es como tener un amigo o una amiga más, o sea cada uno de vosotros es como mi grupo de amistades con el que comparto pues mis ideas, mis opiniones, mis consejos pero también de la que me gusta recibir pues consejos, ideas, comentarios, lo que sea entonces me gusta que haya ese feedback, que me comentéis, que note que estéis ahí para no sentirme yo sola delante de la cámara como una pringa pero para mí es eso, el tener como, no sé, diferentes amistades de diferentes partes del mundo eso también me aporta felicidad porque me gusta conocer gente nueva, charlar con gente nueva y no sé, para mí es que es difícil de explicar pero a grosso modo es eso Derek López me pregunta ¿sigues pensando lo mismo sobre el maquillaje que cuando empezaste a hacer vídeos? si te gusta igual, lo ves igual de necesario hombre, a ver el maquillaje yo no lo veo necesario al 100% así que es verdad que te puede ayudar muchísimo con la autoestima sobre todo cuando empiezas ya a tener ranitos a tener las ojeras más marcadas por la edad empiezas a perder luminosidad en la piel y demás es como para sentirte mejor tú, para verte mejor y afrontar mejor el día que tienes por delante al menos eso es como me afecta a mí pero no lo veo imprescindible porque los días que no me siento como para poner maquillaje pues sin maquillaje, los días que me noto un poquito mejor la piel también los fines de semana si no voy a salir, ¿para qué me voy a maquillar? o sea, no es algo que me condicione en mi día a día entonces, por un lado lo veo como algo más cotidiano para, pues bueno cuando quieras verte un poco mejor, pues poder aplicarlo y sentirte mejor y por otro lado ya lo veo como más faceta artística que tienes una manera de expresarte mediante el maquillaje que es fantástica hay tantas ramas y tantas opciones que es increíble así que, no lo sé, lo veo de esas dos maneras, no es imprescindible para la vida pero sí que es algo que es muy bonito que esté ahí, al menos en mi punto de vista y bueno, esas han sido las preguntas antiguas, las que me hicieron hace tiempo y ahora voy a las preguntas que me habéis hecho en la última foto de Instagram que he subido Baby Pascu me pregunta ¿Crees en los para siempre? ¿Qué países has visitado? ¿Y quieres tener hijos? Los para siempre, pues a ver, es que la vida misma no es para siempre todos los vamos a ir alguna vez, ¿no? Yo creo que más bien el cariño que sientes por las personas es el que puede predominar o el que puede mantenerse durante toda la vida aunque muchas veces pues no lo expresemos o lo que sea pero siempre va a estar ahí porque cuando nos falta alguien es que lo notamos así que yo creo que es eso lo que sí que considero que puede ser para toda la vida no tanto una persona en concreto o no sé, diferentes cosas sino más bien los sentimientos ¿Qué más preguntaba? ¿Qué países he visitado? Ya he dicho Italia y Francia y me preguntaba también si quiero tener hijos y no, no quiero tener hijos porque no tengo esa pateta maternal no sé ni cuidarme a mí misma y no... Los niños nunca es que me hayan gustado demasiado me gusta enseñarles, me gusta estar con ellos pues de vez en cuando pero no como para criar yo uno ni tenerlo yo porque... no, es que no sé, no lo puedo explicar a ver mucha gente que se escandalice o lo que sea pero es que no me sale, no me sale No, si es que me pregunta ¿Cómo comenzó tu gusto por las cosas asiáticas? ¿Manga, cosmética y otras cosas? ¿Cómo me veo en medio plazo en respecto a mi vida profesional? ¿Y si me cambiaría de ciudad si me ofreciera en un buen trabajo? Bueno, cuanta última pregunta obviamente sí, si me da la oportunidad de tener un sueldo pues decente con el que pueda mantener un piso en la luz, etcétera y comer pues obviamente me iba sin pensarlo La segunda pregunta era ¿Cómo me veo a medio plazo en cuanto a mi vida profesional? Pues ahora mismo no lo sé quiero seguir formándome un poco ver realmente qué es lo que me gusta porque lo que es enseñar me gusta pero no estoy tan segura de si me gusta enseñar a niños tan pequeños porque muchas veces es que tienes que tener mano para ellos y yo no sé si la tengo a partir de ciertas edades parece como que sí los manejo más o menos pero sobre todo cuando son en grupo es que a mí no me han enseñado y a mí sola pues no me viene la imaginación de cómo mantenerlos a raya y sobre todo enseñarles porque lo que es tenerlos en un recinto controlando de que no se hagan daño y demás como he hecho cuando estaba de monitora pues sí, pero lo que es ya enseñarles un idioma cuando hay más que no te entienden porque no tienen el nivel pues ya es como... no lo sé, no sé cómo se hace, ¿vale? O sea... es lo que hay Y se me preguntaba también eso ¿Cómo comenzó? Me gustó por las cosas asiáticas Pues el manga empezó a gustarme básicamente porque veía a mi hermano... veíamos mi hermano y yo en la televisión Inuyasha que era ya un anime pues mucho más como tradicional porque hasta ahora yo lo que había visto era pues sí, dibujos animados que le llamábamos pero no sabía ni que eran japoneses ni nada ni me fijaba en qué idioma estaban vamos, las letras o lo que sea y... y nada, este era diferente no era de la vida cotidiana de Japón del Japón actual sino del Japón más tradicional de Saburais y demás y fue cuando me empezó a gustar lo que era el tema del anime el dibujo, el cómo lo dibujaban me gustaba muchísimo y luego ya pues escuchando las canciones de la intro y el outro de la serie que estaba viendo en ese momento que era Inuyasha, pues me empezó a gustar cómo sonaba el japonés y empecé a cantar canciones en japonés empecé a aficionar por el japonés estudié dos años japonés y así empezó todo y más tarde ya fue cuando empecé con querer encontrar una base de mi color porque es que todas me quedaban naranjas en España incluso la más clara y no sé cómo llegué a un vídeo de una extranjera la cual utilizaba BB Creams y veía que eran súper claritas que encima eran asequibles que se podían encontrar en Ebay que eran baratas, que me iban el envío gratis y dije, pues por qué no voy a probar, ¿no? y desde entonces fue cuando empecé a descubrir y a probar diferentes productos coreanos y viendo que me daban mejor resultado que muchos de los que podía encontrar en esa época por aquí pues dije esto me gusta, solo tengo que seguir probando y así pues fui adentrando un poco más en el mundo de la cosmética coreana jose72luis se pregunta ¿te planteas dejar la ciudad, tu ciudad y mudarte? pues es algo que llevo planteándome desde los 15 años porque nunca me ha gustado vivir donde vivo porque hace mucho frío porque no hay nada no tengo amistades, etc. entonces pues siempre es algo que tengo en la mente pero no tengo recursos no puedo irme así que todavía me queda aguantar aquí y me hace otra pregunta que no he llegado a entender ¿para cuándo un canal de cobres? ¿Cobres? ¿me tienes que explicar eso? porque no sé si te refieres a el cobre de lo que tienen los cables por dentro o no sé y finalmente Paula Alon Matas140 me pregunta ¿cuál es mi frase favorita la que me identifica en mi vida? pues es que hay muchísimas frases supongo que intento tener en cuenta aunque pues muchas veces cueste cumplirlas pero sobre todo tengo simplemente la de carperien la de aprovechar el momento el día no sé sobre todo también el vive y deja vivir vive tu vida no te metes en la de los demás porque es algo que a nadie le gusta que se metan en su vida o en su forma de pensar o en su forma de ser o que le juzguen y demás entonces pues no lo sé supongo que ese tipo de frases en general son las que me definen las que intento llevar a cabo y las que intento ser y sobre todo también eso el ser feliz es lo primordial en mi vida el ser feliz estar a gusto y ser feliz mientras sigan este mundo así que nada estas han sido todas las preguntas que me habéis hecho por Instagram y si queréis hacerme más os voy a dejar el hashtag abajo para que podáis hashtagarse diría en Twitter o Twitter simplemente pues podéis hacer ahí las preguntas que queráis para tenerlo todo ordenado y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido entretenido que hayáis conocido un poquitín más de la persona que está detrás de la cámara y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por estar ahí un día más ¡Gracias! ¡Gracias!